Nosotros ya iniciamos el proceso de reclutamiento de nuestro personal de reserva a partir del 1 de julio y termina el 31 de julio. Ese es un proceso metódico donde son los filtros que pasan el personal que ha prestado servicio militar para que pueda estar trabajando en la Fuerza Armada. El reclutamiento para entrar a la institución armada por primera vez debe ser de 18 a 30 años. Les pedimos al personal que presente una constancia de la Policía Nacional y de antecedentes penales. Precisamente después nosotros hacemos un proceso con nuestro personal de psicólogos para atender a este personal y le pedimos antecedentes a todas las instituciones para que estos filtros, el personal que esté dentro de la institución, no tenga antecedentes con la delincuencia. Nosotros tenemos una gran cantidad de reserva porque nosotros tenemos reserva activa y reserva pasiva. Hoy estamos convocando a la reserva activa. De acuerdo al señalamiento que ha dado nuestro presidente y nuestro alto mando, nosotros vamos a reclutar unas mil personas, de las cuales una cantidad viene para esta brigada, para apoyar las tareas de seguridad pública. Gracias.